¿Qué están ustedes? Por las aguas, ¿verdad? Sí, comenzó a caer un poquito más fuerte. ¿Lo dejamos ir? Bueno, encantado. Vamos a ver un temita más, Franklin, por favor, hasta ponernos ya de acuerdo con los otros maestros y que venga el... ¡Vámonos, maestro! Desde hace tiempo te llevo dentro de mi alma y creo que es un momento de decirte que tú eres la única en mi vida que se ha venido aquí dentro de mi pecho. Has abierto el camino de la dicha, el amor y la felicidad. Has abierto el camino de la dicha, el amor y mi felicidad. Has abierto el camino de la dicha, el amor y mi felicidad. Solo quiero decirte lo que siento, que si me faltas no podría yo vivir. Porque tú eres mi aliento, mi tesoro, mi aliento y mi forma de sentir. Porque tú eres mi aliento, mi tesoro, mi aliento y mi forma de sentir. Música Pues tú eres la razón de mi insustencia, Chiquita de dulzura angelical Solo quiero decirte lo que siento Que si me faltas no podría yo vivir Porque tú eres mi ameno, mi tesoro Mi aliento y mi forma de sentir Porque tú eres mi ameno, mi tesoro Mi aliento y mi forma de sentir Gracias a todos ustedes A ver, ¿quién quiere llevarse este recuerdo de Franklin Quesada? Véngale, véngale, véngale mi amigo Ya lo ganaron Gracias a todos ustedes